Cuando hablamos de ser subacuático, no podemos dejar de mencionar a Ronald Lawrence y Miguel Cedeño, quienes bajo este concepto han sabido englobar, promover y proyectar las actividades subacuáticas y todas sus modalidades. En este episodio 10 y cierre de temporada conoceremos más en profundidad a Ronald y Miguel, creadores de ser subacuático de SportalSub. Bueno y que queremos de alguna forma también agradecerle haber estado aquí con nosotros. Como fuente o referencia del deporte subacuático en español e inglés, SportalSub es el referente.